geopolítico más próspero y grande de todo el mundo occidental. No solo en extensión, sino en su producción económica. ¿Por qué? Porque no solamente estaba su producción económica agropecuaria y minera, es que era el centro del comercio mundial. Nueva España comunicaba el comercio asiático, era la nueva ruta de la seda. Era el centro comercial, era el centro del comercio entre Asia y Europa. La ruta de la seda estaba bloqueada por el Imperio Turco y ello supuso el estrangulamiento económico de Europa. Entonces, gracias en gran parte a que España pudo comunicar Asia con Europa, no se nos comieron los turcos. Pues no estamos ahora mirando todos los días cara a la Meca para rezarle a Alá, porque los turcos se nos comían. España estaba muy debilitada económicamente por la ruptura con la ruta de la seda, hacia Europa, por las epidemias de pestes y la guerra de los 100 años. España era un país que se acababa de librar del yugo islámico y tuvo la viveza. Ya con Colón, la intención de Colón, ya sabemos que no era llegar a América, no sabía ni lo que era América, ni que existía. Era llegar a Asia y poder comunicar a Asia con Europa. Eso no se pudo hacer hasta el viaje del Cano, pero realmente se estableció definitivamente tras Legazpi conquistar Filipinas. Filipinas fue el puente del comercio de Europa con Asia a través de Nueva España. Las mercancías, que eran más valiosas que el oro, a mí me da risa cuando dicen cuando dicen ¡Es que nos robaron el oro! Pues el oro era irrelevante, el oro era para pagar salarios. Y poco más. Un galeón cargado de pimienta, de nuez moscada, de canela, de jengibre, valía más que su peso en oro. El coste de las mercancías se vendía en Europa con un 10.000% de margen. Solo tenemos que pensar que llegó un barco de la Vuelta al Mundo, el del Cano, y con ese barco se pagó toda la expedición y los que llegaron vivos, vivieron como ricos toda su vida. ¿Me entiendes? Con eso quiero decir que era tan importante el comercio con Asia que deja a nivel del ridículo que te diga algún cínico que es que vinisteis a robarnos el oro y a violar a nuestras mujeres. Es la cantina que te repiten porque es que no tienen otro argumento y necesitan hacer valer ese argumento para justificar su miseria. ¿Qué no necesitan hacer valer? Los gobiernos nacionalistas que tienen necesidad de justificar unas arbitrarias naciones creadas de la descomposición de España. Y claro, no pueden reconocer que ahora son súbditos, lacayos, parasitados por Estados Unidos y que de ahí viene su pobreza. No quieren reconocer que cometieron un grave error que ellos quizá no lo podían vislumbrar cuando destruyeron pues la economía más grande y fuerte del mundo. Tenemos que pensar que anglosajones, holandeses y franceses prácticamente se comían las migajas que a nosotros se nos caían de la mesa. ¿A qué aspiraban ingleses, holandeses, portugueses y franceses prácticamente? A el tráfico de esclavos y la piratería. Solamente los ingleses pudieron comerciar con Asia cuando convirtieron a Portugal en prácticamente una colonia inglesa. Se aprovecharon de sus colonias en Asia hasta que los apartaron y dejaron a Portugal en la Edad Media hasta el siglo XX prácticamente. Entonces, pues ahí es donde quiero llegar que la inconsciencia de las altas jerarquías novohispanas no pudieron ver que rompiendo Nueva España estaban rompiendo también la fuente de su economía. México, el imperio mexicano, pasó de ser Nueva España a ser un país arruinado que ni siquiera podía pagar el sueldo de sus ejércitos. Esa fue la consecuencia inmediata de la secesión, que no hay dependencia, secesión es el nombre técnico. Sí. Y así acabaron todas las naciones devenidas del mundo novohispano caídas en una catástrofe moral, económica y demográfica. La catástrofe moral porque se convirtió en un baño de sangre donde estuvieron matándose reiteradamente durante 100 años. Y ese fue un hecho que no solo se repetió en México, sino en toda Sudamérica y Centroamérica. Y en España también. O sea, la historia de México del siglo XIX es calcada de la historia de España en el siglo XIX. Y la de Colombia y la de Venezuela. Eso fue un historiador colombiano que me decía que habían tenido 35 guerras civiles y golpes de Estado. Sí, pero es que, o sea, desde que accedieron a la independencia, por cierto, de una manera un tanto rarísima, eso era una merienda de negros como merienda de negros estaba siendo él, España. Que aquí matándonos con las conocidas como guerras carlistas y allí matándose en todo el territorio de América, pero en concreto en México, que es justamente lo que estoy enseñando ahora. Algo de auténtico escándalo. Y con unas figuras que son paralelas. Todos, todos, todos y hasta n veces todos masones. Eso te lo puedo garantizar yo. Hombre, desde Poinsett, que fue el primero, Poinsett, que había estado primero en Chile, propiciando también el movimiento separatista y tal, acabó en México como embajador de los Unidos. El primero embajador subrepticio porque no estaba reconocido. pues instauró allí la... Que yo sepa, Inturbide no era Amazon. Pero las consecuencias fueron las mismas, que yo sepa. Sí, bueno, pero... es que aquí en este hecho, aquí hay, en estos hechos que estamos narrando, hay dos protagonistas principales. Uno en España y otro en México. En México es Agustín de Iturbide. Sí. Y en España es Rafael del Riego. Este sí que era Amazon. Sí. Vale, uno realista y el otro liberal. ¿Qué sucedió? Que en México es que la guerra de independencia la perdieron los independentistas, la ganaron los realistas. Pero, ¿con qué se encontraron? Se encontraron con que en España Rafael del Riego le había pegado un buen estado al traidor de Fernando VII. Para mí todos se han traidores en ambos bandos. Y y reinstauró la PEPA, la constitución que igualaba a todos los españoles de ambos hemisferios en derechos y obligaciones. Y que eliminaba los privilegios de castas. El soberano pasaba a ser el pueblo y el rey pasaba a ser el servidor. Eso es algo que las altas jerarquías no hispanas, en este caso del área de México, no lo podían tolerar porque implicaba perder sus privilegios. ¿Y qué pasó? Pues eso conllevó que Iturbide y Vicente Morelos, no, Vicente Guerrero llegaron a un acuerdo para realistas e independentistas secesionarse de España y arruinarse automáticamente. Se arruinaron automáticamente. Sí, pero lo bueno es que además iba a combatir a Vicente Guerrero. No, se iban combatiendo. Al final cenaron juntos y convinieron el tratado de Iguala. Pero ese amor duró un cero. Un poco más. Sí, entre todo esto podemos ir dando algún comentario de qué ocurría en Puerto Rico en esos periódicos. Vamos a llegar a Puerto Rico a continuación. El otro objetivo es denunciar las atrocidades y genocidios y abusos de los estados mexicanos y estadounidenses sobre las naciones hispanas, la población civil hispana, nativa y mestiza en general. Estableciendo un análisis comparativo con la actuación de España y América en contraste con los estados nacidos de la desmembración o descuartizamiento de Nueva España. Básicamente en su gran parte Estados Unidos y México. También quiero exponer la ocultación y ninguneo del ente geopolítico que fue el Virreinato de Nueva España. El nacimiento del Virreinato de Nueva España parte de un punto de inflexión. Ese punto de inflexión es la batalla de Otumba. Cortés, el fundador de Nueva España, que dicen algunos que no existía España, pero casualmente bajo la supervisión del propio rey Alfonso X el Sabio, se redactó en Sevilla la historia de España entre 1282 y 1284. Aquí, en España, hablábamos de la historia de España. Un ente geopolítico que algunos cacarean o vociferan que no existía. No existía, pero se funda Nueva España y se funda la isla de la Española. Pero para más sin rí y más evidencia de lo que os narro en este párrafo, lo que os narro en este párrafo de las etimologías de San Isidoro de Sevilla, escritas entre 636 y 637, considerada por algunos la más fascinante obra escrita en Europa entre el 400 y el año 1200, dice así, de todas las tierras que se extienden desde el mar de Occidente hasta la India, tú eres la más hermosa o sacra y siempre venturosa España, madre de príncipes y de pueblos. Eso se describía en el año 636 y 637 durante la dominación visígola. Pero España no existía. Sí, aquí hay algunos. ¿Sabes? ¿Y cómo llegó a su fin Nueva España y por qué? Por Agustín de Iturbide y Rafael de Riego sobre la explicación. En 1812 se promulgó para los españoles de ambos hemisferios la constitución más avanzada de la época que igualaba en derechos y obligaciones a todos e implantaba la soberanía del pueblo poniendo al rey como garante de dicha soberanía. Esa era la constitución más avanzada de su época 1812. Por tanto, las castas y élites privilegiadas no lo podían tolerar porque perdían sus privilegios devenidos del sistema del antiguo régimen llamémoslo. ¿Cuáles fueron las inmediatas consecuencias? Pues un baño de sangre durante todo un siglo. ¿Por qué no es utilizado el concepto de Nueva España para definir todo el suroeste de Estados Unidos? Cuando por contra sí que es ampliamente utilizado el concepto de Nueva Inglaterra en el noroeste siendo que España que Nueva España es más antiguo extenso y con más historia que la misma Nueva Inglaterra. E incluso que el conjunto de Estados Unidos y para colmo las más antiguas ciudades de Estados Unidos son de origen nuevo hispano. Un ejemplo es San Juan. Si queremos poner a San Juan como ejemplo de ciudad estadounidense hay que asumir los hechos de momento lo es. Aunque sea por confiscación o por botín de guerra. Con la destrucción de Nueva España finaliza la entidad geopolítica más grande y próspera hasta antes conocida en el mundo occidental como ya he dicho antes. Se implanta la calumniosa difamación de la leyenda negra en todos los sistemas educativos de las repúblicas nacidas del descuartizamiento de Nueva España. Estoy hablando de México, Cuba, Filipinas, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos no es nacida pero sí que su expansión deviene de la canibalización de lo que fue Nueva España. lógicamente sus habitantes nunca pudieron vislumbrar las graves consecuencias de venidas de estos hechos. México es un estado fallido desde su misma constitución. La decisión de México fue básicamente por causa de preservar los privilegios de aristócratas grandes fapentados. la jerarquía clínica y estos no pudieron tolerarse gobernados por una constitución la más avanzada de su época, repito, que desigualaba en derechos al resto de ciudadanos. No aceptaban, no podían aceptar que el pueblo fuera soberano y que el rey fuera un subordinado a la voluntad popular. La guerra de independencia iniciada por Hidalgo y Morelos se saldó con victoria realista, se volvieron las tornas tras el golpe de estado perpetrado por el traidor de Rafael del Riego contra el también traidor Fernando VII obligándolo a reinstallar la constitución de 1812. Alberto, nos quejamos mucho de los traidores excesionistas, ¿no? Iván Bolívar, ahora mismo hablo de Riego, ¿qué pasa? ¿Que España nada más pare traidores o qué? ¿Qué piensas tú de eso? España tiene mucha riqueza, tanto en traidores como en grandes héroes y grandes hazañas. No hay país de Europa que haya podido siquiera aproximarse a las hazañas a las hazañas llevadas por España. Pero, por ejemplo, los ingleses no tienen tantos como nosotros, Porque aquí aparecen como como zetas, ¿no? Los ingleses lo que tienen son piratas y saquenlos. Pero los piratas los apoyaban ellos, Aquí ahora tenemos nosotros aquí en la península tenemos ahí a esto, al Puigdemont en Cataluña, al otro, al Etarra este y que siguen la misma línea. Y ahora, y en aquella época, en el siglo XIX, pues esa banda que tú me estás contando, ¿qué nos pasa? Pues, una cosa es consecuencia de la otra. Os tengo que recordar que el punto de inflexión, el punto de inflexión del secesionismo interno de España procede del 98. Os tengo que recordar que el punto de inflexión no pasa. Procede del 98. Tanto el 98 fue un punto de inflexión tanto para el nacionalismo vasco como para el catalán, que era irrelevante por aquellas fechas y a partir de ese aumento creció exponencialmente. No voy a echarle culpa a unos, a otros, no voy a buscar traidores, no voy a buscar tantos traidores en España ni tantos, ni tantas injerencias extranjeras de venidas de la masonería. Todos, todos han contribuido, incluso los carlistas han tenido su parte de responsabilidad en ello. Solo hay que recordar que tanto Prat de la Riva como Sabino Arana, ambos impulsores del nacionalismo vasco y catalán eran de origen carlista. Pero los carlistas tampoco pueden tener toda la culpa porque, sinceramente, los carlistas eran unos patriotas con mayor o menor razón. Eso es al margen. Pero también eran patriotas. Entonces, yo creo que aquí vale la frase típica esa de que entre todos la mataron y ella sola se murió. no sé si conocéis esa frase típica. Y además, el ejemplo de ello nos lo pone nos lo pone un rey que dimitió. Prácticamente dijo iros a que os aguante que era Amadeo de Saboya. él escribió no puedo decirlo no puedo decirlo de manera literal pero afirmaba que todos aquellos de obra o de palabra con la pluma o con el sable agreden a España son españoles. Si fueran extranjeros me pondría al frente de mis ejércitos para combatirlos. Pero que son españoles ahí os quedáis que yo me vuelvo a entrar. Y nos dejó tirados. Por ahí estoy escuchando una voz de alguien quería comentar algo por ahí una voz. Si alguien tiene algo que decir está abierto a ello. Sí buenos días no sé si pueda yo brevemente presentarme por aquí con ustedes. Buenos días Erick. Buenos días aquí buenas tardes noches por allá en la península ibérica. Preséntate Erick, no te conoces. Cuéntame Erick. Bueno pues yo soy un integrante más un miembro más de esta búsqueda de unión hispanoamericana. Los saludo desde México y yo estoy casado gracias a la hispanidad con Rosana una mujer de Uruguay este el señor Alberto Marijil es nuestro padrino prácticamente de unión de unión hispana este ya marital y bueno yo los saludo aquí desde pues se puede decir que es el estado de la fundación de Nueva España por aquí por ahí del año de 1519 desembarcó y bajó Hernán Cortés aquí en el estado de Veracruz se dice que desembarcó aproximadamente por la zona central del estado que bordea o rodea el Golfo de México el estado de Veracruz por ahí por la zona de Papantla Veracruz con cerca de 200 300 españoles y bueno tuvo contacto con un pueblo autóctono y originario este de la zona que eran los Papantecos estas personas fueron las que tuvieron el primer contacto con el mundo español europeo que después este pues nos daría a nosotros la existencia y nos daría la vida y la presencia aquí en América por parte pues de nuestra madre y alma mater por nuestra madre patria y bueno este enemigos son muchos yo creo que desde que España existe y se llama España este siempre los ha tenido y bueno creo que eso nos ha formado y nos ha forjado como una identidad cultural especial y bueno hay que seguir dando lo que ahora este algunos hispanistas intelectuales politólogos este llaman esa batalla cultural que en algunos puntos me identifico con ellos porque se toca mucho el tema de este liberalismo nos hacemos llamar libertarios y bueno creo que si hay un movimiento hoy en día que nos hace acercarnos a nuestro origen a nuestros fundamentos nuestras raíces y nuestras bases este con siglos encima de una leyenda negra que pues prácticamente nos terminó de destruir gracias a Dios estamos aquí reunidos buscando este renombrar nuevamente nuestra historia nuestro origen y bueno yo les puedo decir que yo creo que soy mucho más tlaxcalteca y papanteco que azteca porque pues soy me considero una de las personas que pudieron hacerle frente a ese poder ancestral prehispánico y bueno hay que meter una cuña si es que el nombre legítimo de México lógicamente legítimamente constituido en el presente es México sí pero al mismo tiempo yo lo considero ilegítimo definitivamente porque México el padre de la patria mexicana es Hernán Cortés ni el cura Hidalgo ni no 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 definitivamente esos sean traidores en cambio Hernán Cortés que se podía haber constituido perfectamente en un estado independiente siguió fiel a España sí claro pero que una tribu una tribu o un pueblo un pequeño pueblo que subyugaba a todos los pueblos de su entorno que se alimentaba de sus hijos de los hijos de los demás pueblos a los que tenía subyugado que era una civilización como define escotado una de las civilizaciones más criminales de la historia o la más criminal o más horrenda que se conoce desde los espartanos sea sea la elegida para definir a una nación a la que no representa porque el concepto de México y de Azteca no representa conjunto de los mexicanos para nada no porque eso es una infancia de México a México valga la redundancia sí es que como tú comentas Alberto con ese con ese concepto vamos a decirlo así con ese calificativo y con ese nombre con el que desgraciadamente se independiza se está excluyendo a los demás grupos prehispánicos que son los que obviamente le hicieron frente al imperio azteca lo logran derrotar y posteriormente como es lógico se adhieren a la a la a la hispanidad nueva no a esa nación que se forma y se excluye la realidad se excluye la realidad del génesis de lo que ahora es México que ese génesis se llama Nueva España sí sí es una puntualización y tú pide aún un poco más legítimo en eso que constituyó el imperio español mexicano sí claro era una monarquía a los españoles todos sí él formó una monarquía moderada como primer imperio español mexicano así le llamó entonces este pues ese es parte del inicio de nuestra maquinación de leyenda negra para realmente borrar nuestra identidad y nuestro mestizaje porque es complejo muchas veces yo converso con mi esposa y tocamos mucho el tema de qué es ser o qué se siente o cómo piensa o cuál es su atmósfera del mexicano ¿no? qué pasa por su mente qué pasa por su corazón ¿no? qué siente de dónde es qué se siente que es ¿no? y es yo le digo a ella es muy complejo pero lo que sí le digo a ella lo que yo te puedo decir es que definitivamente somos yo creo que cientos de miles que sentimos realmente un palpitar hispano o muy fuerte en el corazón a veces no lo sabemos cómo desmenuzar nosotros mismos soy sinceros a ustedes no es sencillo no es sencillo poder tratar de beberse ese pasado esta historia de quién nosotros nos formó quién nos nos dio la existencia ¿no? y definitivamente una pregunta que lanzó a Erick y bueno me gustaría también preguntarle a Jaume que está muy callado a los dos vamos a ver a Erick le diría Erick y tú imagínate que tú fueras un mexicano del siglo XIX cuando el pura Hidalgo la ustedito y bueno y se te produce y de pronto dice mira ya no eres español ¿cómo se puede sentir una persona que le quitan de pronto la patria ahora eres otra cosa eres mexicano lo que te quiera y eso mismo se lo podría me gustaría preguntárselo a Jaume a qué las opiniones sobre este tema que de pronto no eres español o incluso el puertorriqueño es que no eres ni puertorriqueño eres norteamericano o no eres nada ya nos vamos por todo la pregunta más profeticia para la tope sería ¿qué te parece que de hoy para la mañana te digan que tú ya no eres español que ahora eres catalán bueno me escucháis hablo yo si os parece exactamente no es un concepto geográfico es un concepto cultural la hispanidad entonces nosotros todos nosotros somos españoles y tan español es un vasco como un catalán como un argentino como un mexicano eso no nos lo pueden quitar digamos que ser catalán dentro de esta abstracción que es la hispanidad es una manera de concretar ser español entonces no está ligado ni a un concepto esa es nuestra civilización la hispanidad no está basada ni en una raza ni está basada en un aspecto geográfico por ejemplo España limitado a la península es que hoy en día España incluso es un concepto arcaico nuestra patria no es España nuestra patria es la hispanidad en la que todos nos hemos disuelto y hemos creado una nueva realidad cultural y más Cataluña que es que es un ejemplo es un protagonista constituyente del nacimiento de España como entidad geopolítica a raíz de lo que tú estás diciendo ahora tú habías citado a Isidoro de Sevilla yo te diría que incluso el nacimiento de Cataluña el nacimiento de Cataluña que todos sabemos que se produce como consecuencia de Carlo Magno de los francos el primer nombre que tiene Cataluña es la marca hispánica ya tiene cojones que ahora quieren no ser españoles cuando ellos eran precisamente el lugar más español porque era el único lugar que se conservaba de España y que no era invadido por los árabes Carlo Magno se identificaba como emperador de los francos de los germanos y de los hispanos sí, exactamente los romanos tenía los que son catalanes incluso permíteme incluso el origen de Cataluña es de esta época o sea era sabéis que aquí en Francia estaban los francos y en España estaban los godos y Cataluña viene de la palabra gotatlan o gotatlaunia es decir como los francos llamaban a la tierra de los godos esa etimología no está clara es una teoría de Marx también puede venir perfectamente y es más lógico etimológicamente que venga de la palabra francesa chatoland y en Castillos que viene a significar lo mismo que Castillas hay muchas hay muchas versiones yo he citado esta porque corresponde a la época de la que estábamos hablando que estábamos estudiando es que es la versión que defendían los iniciales nacionalistas catalanes que había mamado en el romanticismo alemán del pan germanismo el folgeist entonces ellos vendían la idea de que los forjadores de Europa eran los germanos entonces aquellos pan germanistas incluyeron en el nacionalismo tanto vasco como catalán acuérdate que los catalanes argumentaban en la raza y los francos también entonces para ellos les venía muy bien identificarse con los godos porque los godos eran germanos si os parece voy a comentar algunas notas de lectura me estaba apuntando todo lo que estabas hablando tú vamos a ver bueno el tema de la leyenda negra que España invadió México son tres palabras son tres mentiras España no existía era la corona de Castilla invadió un país que tampoco existía que era México y no lo invadió o sea en realidad lo hizo cumpliendo el tratado de Tordesillas la obligación del santo padre era evangelizar aquellas tierras la pura papal exactamente o sea esto nos puede parecer una gilipollez pero claro era el delito internacional de la época exactamente es lo que te voy a decir ahora de la misma manera que actualmente una resolución de la ONU autorizando el uso de la fuerza contra un país no puede calificarse de invasión hay que reconocer que aquello se hizo siguiendo las máximas garantías legales y procesales del derecho internacional de la época pero no se puede calificar de una invasión puede pues generar risas amarillas porque decir bueno qué legitimidad tenía el papado todo lo que vosotros queráis pero no se puede calificar de invasión hasta el punto que más adelante en la disputa de Valladolid se llegó a parar el proceso de conquista hasta que no se decidió si la invasión era legítima o no era legítima cosa que no ha hecho ninguna otra civilización pero no se puede calificar de una invasión estamos hablando hablando de la etapa de la conquista lo que sí que destacaría es el humanismo basado en el catolicismo español la gran revolución no es la de la constitución de 1812 sino que es la revolución de la iglesia y ligada al derecho de gentes tú sabes que el que crea el derecho internacional y el protoderecho humano es precisamente España y ligado a lo que estábamos hablando a la iglesia católica la gran revolución en mi opinión estabas hablando de la batalla de Otumba es el tema de la India Malinche o sea cómo puede ser que una India que además es una esclava se casa con el conquistador con el más importante y además habla de tú a tú con el imperio bueno con el jefe del imperio de los del pueblo que hasta hace cuatro días pues era una esclava esto es una es una revolución cómo podía este hombre aceptar que una mujer la India Malinche es la creadora de nuestra civilización al mismo nivel de Isabel la Católica o sea a menudo olvidamos que aparte de una madre europea tenemos una madre americana la India Malinche fue la que tuvo gran parte de responsabilidad en el éxito de la batalla de Otumba o que fue la que le transmitió a Cortés que atacando al general que dirigía las tropas enemigas el resto del ejército se iba a desbandar y que era lo primordial era matar al general que dirigía al ejército ángel y además la India Malinche dio luz a Martín que es el primer mestizo y que podríamos decir que es el primer español el creador de nuestra civilización esta mujer debería es algo característico también de la hispanidad la importante que siempre se ha dado a las mujeres que en otras civilizaciones no es así siempre han estado relegadas entonces la gran revolución es esta la de la India Malinche una mujer y una esclava que llega al puesto más alto y que habla de tú a tú con el emperador bueno hasta hace cuatro días ella era una esclava de este emperador siguiendo con la etapa de conquista vamos a la etapa de desunión de lo que hablabas de Iturbide de la constitución de 1812 lo que pasa en España es que hay un golpe de estado en enero de 1820 entonces yo encuentro perfectamente lógico que desde México no se quisiera obedecer a un gobierno golpista como se produjo también en otras latitudes en Cataluña por ejemplo hubo un alzamiento en la Seu-Durgeil en Argentina sabes que el último virrey de Argentina el virrey Olañeta también se opuso a esto entonces se explica la independencia de México de una manera completamente absurda debemos recordar que México se independizó precisamente para no querer obedecer a un gobierno golpista liberal México se independiza al grito de viva Fernando VII viva la Virgen de Guadalupe y viva México primero borraron lo de viva Fernando VII después con la guerra de los masones y los cristeros lo de viva la Virgen de Guadalupe y actualmente queda solo México viva México y de ahí que quería abrir yo un debate entre bueno entre tú y sobre todo Cesario no sé si ha desaparecido Cesario que es la importancia ahí estás perfecto que es la importancia del bueno la importancia de la influencia del catolicismo o sea hay quien interpreta ser español como ser católico y de hecho la hispanidad es la plasmación de los valores del catolicismo sobre todo a raíz del concilio de Trento y son estos valores humanistas como digo los protoderechos humanos de la época y los que evitan un genocidio en América que no se produjo en el caso de las otras naciones europeas incluso tú estabas hablando el tema de Filipinas ya bien entrado el siglo XX cuando se produce el genocidio norteamericano en las Filipinas y esto choca con la interpretación que tú hacías de la constitución de 1812 me consta que tú eres un aladiz del pensamiento liberal Alberto entonces claro estamos hablando de lo que hablabas antes también los principales enemigos de España son los españoles de las dos España la anti España o simplemente otra interpretación de España de lo que querían los hombres de 1812 los afrancesados contra Fernando VII los absolutistas entonces deberíamos definir primero de todo qué es España o qué es lo que se entiende por español y qué es lo que se entiende por anti español y ahí os te doy la palabra a vosotros los dos que me gustaría escuchar a ver qué tenéis que decir que seguro que es muy interesante sobre este tema necesario se puede ¿no? bueno yo ahí tengo que agregar que yo seré muy liberal pero que en el hispanismo no ejerzo proselitismo liberal de ninguna manera ningún proselitismo político permíteme no porque yo considero que el hispanismo no es una ideología política ni puede estar vinculado a ninguna ideología política sin embargo es un ideal de unión de cohesión de unidad de reunificación vale yo estoy en gran parte estoy de acuerdo en gran parte estoy de acuerdo con lo que tú dices que no debe ligarse a ciertos liberales los califico como traidores sin embargo entenderás que dentro del pensamiento ultranacionalista español habitualmente se carga Cesario por ejemplo lo he dicho antes se carga la responsabilidad sobre el liberalismo y sobre la masonería cuando por ejemplo hay grandes masones que han sido grandes patriotas españoles uno es Cánovas del Castillo que se opuso precisamente a la venta de Cuba y fue necesario pues su asesinato político en 1897 y más masones como Bonito Pérez de Galdós y masones como Vicente Blas General Aranda por ejemplo también que fue el defensor de Oviedo pero bueno ese es el debate que ha habido siempre en la hispanidad o sea que a algunos se les ha tachado enseguida de traidores y no nos engañemos es que es difícil esto por ejemplo el tema de la francesado o sea es el portador de unas ideas de la ilustración muchas más avanzadas a las que había en España pero claro después es un ejército invasor el que te está invadiendo es difícil este debate por eso quiero que vosotros dos habléis de este tema y lo desarrolléis un poco venga creo que se ha ido se decidió antes pero bueno ahí tenemos por ejemplo tenemos a Francisco Picaz porque también está relacionado por el tema de la historia si quiere decir algo o yo veo ahí a Carlos Fernández también de héroes y Carlos García Guerrero que si quieren decir algo sobre lo que Alza o John vamos a ver hay un pie a cada lado o sea yo ahora he defendido esta versión podría defender la otra o sea está claro que nuestros enemigos los enemigos de la hispanidad sí que han puesto siempre en el acento en la destrucción de la civilización católica o sea tenemos el caso yo que sé estábamos hablando de México la guerra de los cristeros que trajo todo el tema del protestantismo de América la desamortización de Mendizábal o de Madoz en la península ibérica o el mismo genocidio que sufrimos nosotros aquí en Cataluña durante la guerra civil española por eso es un tema de debate muy interesante sacar a colación aprovecho que vosotros dos que sois dos aspectos diferentes de esta cuestión estéis presentes ¿Alguien que quiera decir algo? Sí, yo yo, yo, yo hablando bueno de acuerdo a la a la pregunta o cuestionamiento que hiciste cuando terminé la conversación ¿qué sentiría yo después del 15 de de septiembre de 1810 al al gritar vivo a México ya cambiarme la pues la identidad ¿no? entonces ya ya tú ya no eres este español tú ahora te vas a llamar este vas a ser mexicano este tomando un poquito tu pregunta eso que acabas de formular eso es lo que hoy estamos a 2 de septiembre y en 13 días es lo que se va a ir a gritar aquí en la plaza de de Minatitlán municipio donde estoy cerca de del Golfo que es la siguiente ciudad que es Coatzacoalcos es lo que se va a ir a gritar y queda eso en la atmósfera este no sé si me entiendas queda en la atmósfera que estoy cuando grito viva México no voy a decir la tercera palabra porque pues esto es algo muy grotesco este ¿qué se siente ¿no? cuando se grita eso es se siente una ambigüedad no sé si me puedan entender es muy ambiguo y la finalidad de vamos a decirlo así de quienes formularon la desintegración y la este pérdida de nuestra identidad ese es el objetivo ¿no? sentirnos ambiguos o sea quedo ambiguo ¿no? quedo ahí así como en una nube gris ¿no? ¿qué soy? soy mexicano soy puertorriqueño soy venezolano soy rioplatense en el caso de mi esposa que o sea que somos ¿no? esa creo que fue la finalidad de tu pregunta que me hiciste es que quienes formularon la la desintegración o destrucción este meternos eso ¿no? en nuestro nuestro espíritu este y si si tú me preguntas a mí no sé de qué manera pero eso creo que desde un niño de kinder cuando se le enseña a cantar el himno y la bandera ponerla allá arriba este ahí viene ¿no? ahí viene ese cambio de identidad y es complejo y bueno yo creo que cualquier mexicano y cualquier este hispanoamericano siente lo mismo que yo una ambigüedad porque porque estamos rotos no sé si entiendan ustedes estamos y es doloroso es muy doloroso para la mayoría dispersión la dispersión es una sensación que es la México y bueno Jaume también ha mandado ha dado alguna ha hecho algunas preguntas y si no si no hay respuestas pues si nadie quiere coger el guante que Jaume le ha mandado yo yo creo que debiera de continuar con Estados Unidos porque no por ser estadounidense deja de ser hispano y más cuando pensamos sabemos que hay 70 millones de estadounidenses que son hispanos porque el caso de Estados Unidos pues dos partes de las partes pasan a ser México ya está y la historia de Estados Unidos ya lo decía Kennedy es inexplicable sin la historia de España por algo el eslogan o el subtítulo del libro es la historia común de España México y Estados Unidos sí sí entonces ahí tengo que agregar que la historia de los españoles en América del Norte ha sido a menudo o es habitualmente ignorada y subestimada en la historiografía popular sus contribuciones a la historia y la cultura son notables y son persistentes la cultura hispana en Estados Unidos es persistente no han podido acabar con ella por mucho que lo han intentado solo tenemos que remontarnos a sus principales exploradores como Juan Ponce de León Vázquez de Coronado Hernando de Soto y Alvar Núñez Cabeza de Abaca que fueron los primeros que exploraron lo que se ha hablado de Estados Unidos pero es que Estados Unidos sin España no habría podido nacer tenemos el ejemplo de Diego María Edegard Doqui que como ministro penitenciario de España desempeñó un papel crucial en las relaciones entre España y Estados Unidos para que ese país pudiesen hacer acumulación fue quien negoció los acuerdos las alianzas y pues invitó lo que más hacía falta el dinero parecía que el rey el rey de Estados Unidos era Carlos III porque en todos los bolsillos de todo soldado norteamericano había monedas de Carlos III que era lo que se le pagaban los salarios de eso no lo puede aclarificar perfectamente Carlos Fernández que él lo sabe muy bien pero en el nacimiento de Estados Unidos hay un personaje muy importante en España es un traidor Francisco de Miranda pero para Estados Unidos fue esencial él participó activamente y luchó en las batallas más importantes de la guerra de la independencia de Estados Unidos y Bernardo de Gálvez pues capturó ciudades como Nueva Orleans Móvil o Pensacola y lideró expediciones militares que proveyeron de suministros de todo tipo armas vestidos munición pólvora a los norteamericanos sin ayuda de España no habría nacido Estados Unidos una ayuda nunca nunca agradecida y nunca parada al contrario efectivamente efectivamente Alberto mira son las 7 vamos a alargar un poquito normalmente estamos una hora vamos a alargar un poquito el programa de radio si nos lo permite nuestro amigo Baudilio pero mira una de las cosas que tratamos de hacer en este programa de esta tertulia es atraer a las damas a las señoras también al reunificaciónismo y estoy viendo que tenemos dos una es Ingrid y otra una señora que se llama Victoria me gustaría darle voz y preguntarle a Ingrid que sobre la palabra de lo que estamos hablando hoy que dijera algo saludos a Ingrid y a Victoria por favor Ingrid y después le preguntaba a Victoria si quieres aportar algo o quieres decir algo aunque sea simplemente un saludo no se escucha Ingrid no se escucha ok ¿me puedes escuchar ahora? ¿sí? acepta perfectamente Ingrid oh pues está bien le mando un saludo de acá de San Antonio Texas este sí que este también hay otra señora que se llama Mirna este no no sé ella no parece que no sabe bregar con nada de esto de si no pero de 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 redes sociales pero sí hay otra persona más que ella es de Atillo Puerto Rico que ella también está interesada en el reunificacionismo entonces ya ya veo que somos tres entonces quiero mandar un saludo sí estuve escuchando para mí es muy 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 interesante hola Carlos hola a todo el mundo ahora Víctor Víctor es mi invitado arriba que le dije sobre el grupo y él está muy interesado también y le pasé la voz a todos ellos a él y a unos cuantos más a ver si somos más y nos reunimos más y que hubiera más mujeres claro que sí debería entonces sí para mí es muy interesante creo que aquí hay una persona también que vive acá en Texas que es de España que también está escribe un libro a ver si puedo contactar con él Jorge García ajá a ver si puedo contactar con él porque estoy aquí mismo en la ciudad de San Antonio en la en el como dicen en el centro casi para ver si hay alguna oficina porque yo vi aquí hay una oficina que que son de la de la gente que son hereditarios de de España y ahí van a buscar su familia su de dónde cuáles son sus abuelos y todo yo sé que la oficina queda aquí en el centro pero no sé si él trabaja ahí o él trabaja aparte no sé pero sí está muy interesante todo me interesa mucho lo que se está hablando para mí quiero tener el libro también para poder leer ¿me entiende? no sé si ya está a la venta o cuándo va a estar listo en Amazon está el libro y solamente dice mi título o pones mi nombre y te aparece enseguida ah pues está bien después me mandas el link todo a mí es como mandado por link para yo poder entrar bueno entonces este para mí es bien importante y y bien importante como hablando acá de Puerto Rico como Puerto Rico está ahora así que hace falta un cambio y y pues queremos llevar la voz a todos para ver si y no solamente a Puerto Rico a otros lugares hispanoamericanos queremos llevar la voz eso es lo que yo pienso entonces no sé si esto se se puede escuchar grabado o algo que alguien lo quiere escuchar para mandárselo a mi amiga Mirna no sé si puede ser se lo paso luego yo por podcast no te preocupes ah dale ok dale gracias el grupo de herencia canaria en latillo creo mira ahí gracias gracias canario no sé si quiere saludar Rosana 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 ah Rosana es uruguaya si ahora si si quiere decir algo y uruguaya la mujer del señor de México muchas gracias se conocieron en las se conocieron en las videoconferencias de unión hispanoamericana bueno bueno que bueno es que fue una agencia matrimonial también te interesa va a interesar a ti malo de la agencia matrimonial que vende el libro otro tipo de hermanamiento José María no a través de a través del matrimonio y del comercio las dos días que hay que mejor bueno oye tenemos queríamos saludar a Victoria si pudiera hablar también ¿de dónde es? Victoria es de Valencia ¿es de? es de Valencia concretamente es con Ciudadanía es paísana tuya ah es verdad me confundía con la de Malice es jolín perdón vale vale bueno pues nada después de este es muy importante agafar más del grupo nos nos ibas a decir algo de Puerto Rico no sí es que de Puerto Rico tengo una discusión a continuación de California porque voy cronológicamente sí pero es de lo que trata el programa díselo Alberto que de lo que trata el programa más bien claro no es que aquí la tesis es que Puerto Rico aún es un país con suerte país no es lo primero no es un país la suerte que han corrido los demás países que formaron parte de Nueva España ya no es que no es país el ejemplo más vivo lo tenemos en California porque en California en nombre de la democracia de libertad lo que se practicó fue un genocidio un genocidio pero con todas las de la ley porque fue un exterminio planificado y financiado por los mismos gobiernos para exterminar a todos los nativos que ya estaban hispanizados California representa el paradigma del destino manifiesto el destino manifiesto de un país Estados Unidos que se arrogó el derecho al exterminio de los nativos californios los nativos californios casi como se les define inmersos en la cultura hispana a quienes ni siquiera se les consideró como seres humanos a mí desde niño me enseñaron en base al refrenadero popular castellano que una cosa es predicar y otra es dar trigo lo que significa que hay una gran diferencia entre decir algo y realmente hacerlo muchas veces es todo lo contrario lo que se dice de lo que se hace a colación de todo esto quiero contaros que viene a mi memoria la mítica la mítica figura del héroe americano con John Wayne a la cabeza vale en infinidad de películas que constituyeron mi cosmovisión infantil de la por mí idolatrada en aquella época cuando yo era niño de la conquista de América y su heroica conquista del salvaje oeste a su meta final California y tengo que añadir que no hay nada más desvergonzadamente falso e identificado la primera falsedad es que no existía el salvaje oeste el ínclito far west se llamaba nueva España que de salvaje nada porque ya estaba bien civilizado por los hispanos todos los topónimos hasta las piedras del camino tenían nombre español como ya se ha dicho antes la segunda falsedad es que los gringos nunca conquistaron el oeste la conquista fue obra de España y por españoles porque los novohispanos que partieron de México a conquistar California también eran españoles y valiéndose muy poca violencia y mucha diplomacia y todo ello devenido de la enorme experiencia adquirida en conquista tras siglos de exploración todo ello nos facilitó el poder conquistar territorios valiéndonos más de la diplomacia que de la violencia a diferencia de los norteamericanos ahí tiene el libro de Jorge García Presidio habla mucho sobre ese tema y fue más duro de lo que así como lo vestimos nosotros fue mucho más duro mucho más duro lo que lo poníamos nosotros y no fue lo igual no fue lo mismo la conquista de Texas que la conquista de California fue mucho más más sutil la conquista de California y eso eso tenemos que agradecer a un mallorquín llamado Fajunípero Serra la tercera falsedad es que los indios no eran salvajes hallados en un principio bajo una fase evolutiva propia del neolítico en la que eran cazadores y recolectores fueron unificados regularmente bajo una lengua franca bajo la lengua franca que les posibilitó entenderse entre ellos el español los misioneros franciscanos les introdujeron en la artesanía la agricultura y la ganadería intensivas dándoles una organización social posteriormente destruida por los gringos la cuarta falsedad es la cultura western cowboy cultura lo era obviamente pero no anglosajona ni por asomo la vestimenta de los cowboys era la típica vestimenta española del vaquero andaluz especialmente los sombreros de la ancha sus caballos los famosos caballos mustang acordaros del form mustang eran llamados así por la anglosajonización fonética de la palabra mesteño cualquiera que sepa inglés y trate de pronunciar con fonética anglosajona la palabra mesteño le saldrá algo así como mustang de ahí viene la palabra mustang y la forma de montar de montar a caballo la forma de montar a caballo y de domarlos conocida en todo el mundo como la doma o la monta de caballo western western significa del oeste no era más que el tipo de doma y monta y manejo de los caballos de España devenida de la forma de monta que le damos de los árabes que es la monta de la jineta que aún se puede ver como los andaluces montan con con caballos domados bajo aquellas sus alzas la monta a la jineta eso es lo que ellos llaman la forma de montar western una monta una forma de conducir los caballos a la usanza árabe el holocausto tiene dos principios iniciales responsables john c freeman alberto si nos lee el libro no lo vamos a comprar no estoy resumiendo algunos detalles lilla de stanford sonará por el nombre de la universidad de stanford donde tumbaron la estatua de juliper no serra porque porque él fue el que trajo la esclatitud y el genocidio de los nativos ¿me entiendes? Alberto el turno de la estatua Alberto que son las 7 son las 7 y cuarto ya vamos a la hora y cuarto y esto es un programa de radio también claro hacemos un resumen y vamos cerrando que es que dice pues el tema está que california en 30 años perdieron 80% de su población nativa sencillamente porque los aniquilaron pagaban a tanto la caballera vale de 30 y 50 dólares y todo financiado se gastaron un millón 700 mil dólares de la época pues multiplicado por 30 o por 40 en el presente para exterminar a los indios un millón 700 mil dólares pagados a medias por el estado californiano y el estado federal y el estado federal y el gobierno en Washington más vale bueno Alberto venga pasamos que no puede decir de Puerto Rico y vamos cerrando ya de eso se trata de eso se trata Puerto Rico venía a continuación pues venga venga Puerto Rico es un país secuestrado otra vez no era país se le llama país para que los entendamos un poco es un país es una parte de un país bueno eso es ya vemos es un país que lo consideran país ellos adelante adelante desde que se cumplió un botín de guerra fue sometido a una dictadura militar por 50 años en la que la población civil fue bombardeada que se prohibió la libertad política de sus habitantes no afectos al régimen y afectos al régimen y fueron fichados y represaliados Puerto Rico es una colonia disfrazada de un falso concepto en el que no es ni estado ni es libre ni es asociado es sometido al capricho y la arbitrariedad de la doble moral y la hipocresía de Estados Unidos Puerto Rico es arruinado por la despoblación provocada por la ruina económica de las leyes monopolísticas y restrictivas del comercio que se ejercen sobre la isla hasta el punto de que hay más puertorriqueños en el continente que en el mismo Puerto Rico y una deuda asfixiante que no se puede ni pagar eso es en lo que está en lo que se ha convertido Puerto Rico en que concluimos en que en definitiva Estados Unidos es un país tan grande como su hipocresía su doble moral y su doble vara de medir le llaman el país de la libertad y de la democracia sus ensalzan al héroe americano pero los hechos sobre todo los hechos que puedo narrar los de Filipinas lo único que demuestran es que si tiene si tiene alguna heroicidad que alegar es la de ser unos cobardes criminales bueno bueno esta última reflexión la voy a guardar porque me parece interesante históricamente hablando solamente se puede resumir a Estados Unidos como el país de los genocidios y de crímenes cobardes y criminales en Filipinas en Filipinas utilizaban tuvieron al revés de la guerra de Filipinas tuvieron que desarrollar un calibre de que venga que venga que venga que venga al revés de la guerra de Filipinas tuvieron que desarrollar dos calibres nuevos de bala y otro para pistola porque los Filipinos armados con un sable y con cinco bases en el cuerpo aún tenían cojones de cortar el cuello bueno eso vale cortemos eso el último tuvieron que desarrollar el calibre 30-06 y el 45 ACP Alberto Alberto y el 30-40 alberto alberto de matar a un filipino con cinco y cinco eso como dicen en Puerto Rico son otros 20 pesos esos son otros 20 pesos esos son otros 20 pesos esos son otros capítulos bueno tenía que compararlo con Puerto Rico tenía que compararlo con Puerto Rico entraron a tiros y no dejaron de recibir tiros hasta que España dijo oye para que los rendimos lo obligaron a rendirse que esos son otros 20 capítulos bueno otro día pero es otro día otro día eso Alberto porque los gringos son bienvenidosos para matar a nativos y a gente pues con armas blancas yo creo que ha quedado muy claro Alberto a los españoles cara a cara por lo que ha demostrado es no ser tan no ser tan héroes ha quedado completamente perfecto Alberto todo esto queda grabado y tampoco podemos estar ya pero bueno hay alguna palabrita que se nos ha escapado hay un hecho insólito que debemos de saber todos que está viniendo arriba Alberto está viniendo arriba no no está viniendo arriba es que hay un hecho insólito que debéis de saber todos ¿vale? ese hecho insólito es que en 1598 fue publicada una célula real en Manila instruyendo al gobernador de Filipinas a llevar a cabo un plebiscito sí lo sabemos si querían seguir con España o ir por su lado no solo tú tienes que saberlo tienes que saberlo todo el mundo a los chicos que les dio la opción de decidir si querían ser o no españoles y ser gobernados por el rey de acuerdo ¿vale? queda puesto no hay más preguntas 400 años después llegaron los americanos y dijeron que los filipinos no estaban preparados para autogobernarse entonces la solución que puso el presidente McKinley fue exterminar a casi un millón y medio de filipinos pues campanés acabó campanés acabó entre España y Estados Unidos campanés acabó vamos a ver entonces ya yo creo que ya hasta aquí ha estado muy bien ¿tú crees? yo creo nos llevaríamos tres horas Alberto y Baudilio me imagino que dirán ¿está volviendo Carlos? no, no no, al contrario yo seguiría una hora y media más yo estaría tres horas ¿estás esperando la novia? tampoco ¿estás esperando la novia? tampoco se acabó de entrar y llevo apenas llevo media hora Alberto apenas llevo media hora no he podido entrar antes por cuestiones de la familia pero que yo llevaría una hora y media más pero es que Baudilio tiene más programas ¿dónde? Borinquen bueno, ¿dónde encontramos el libro? yo ¿dónde podemos comprar? tipo canales ¿dónde compramos el libro? Alberto Alberto ¿dónde compramos el libro? venga ¿y cuánto vale? ¿cuánto vale? porque eso por lo que el libro lo podéis comprar en Amazon solamente ¿y librerías en España? de momento en Amazon en Estados Unidos Amazon América o sea Amazon.com y Amazon.es ¿en España no hay librerías el corte inglés o algo de eso? eso todo llegará a continuación ¿y cuánto vale? hay versión en blanco y negro y en versión en color en tapa dura y en tapa blanda te falta solo la versión en inglés nada más para conseguir una copia firmada ¿cómo tenemos que hacer? una copia de... me necesita comer una paella valencia hasta un... oye Alberto te falta la versión en inglés ya y ya lo dejamos redondo me lo están traduciendo al inglés y al portugués no me digas más entonces ya jolín ya está y al alemán también y yo otra vez porque me voy a hacer en alemán si quieres en alemán es en alemán oye falta el tagal o el guaradí cualquiera de esos venga ya está perfecto vale por eso así que bueno te agarro lo de la paella en serio yo también yo también oye yaome también se te deja ver un poquito también que me gusta coincidimos todos en Valencia que hay 500 kilómetros también desde Madrid justo estamos en el vértice pues vamos todos al lado Valencia es el vértice para que le va a costar cara el tema de la paella al final el cachondeo de la paella en serio pues es mala idea a mí me gusta yo te he comprado el libro jolín yo te he pagado la paella y luego ya me leo el libro pero que le has contado el libro pero que vamos a contar ahora si le has contado me lo has contado me lo has contado gráficamente y parece que es un telediario ha estado muy bien oye es un resumen el libro es un resumen alberto alberto yo sé que por mercadotecnia está perfecto el título del libro pero no pudiéramos hacer una pequeña modificación para que no se escuchara tan fuerte el título la caída la caída eso era la caída si te hubieran metido un golpe vamos es que ahí tengo una inspiración el título tiene su inspiración muy gráfico es eso hay una obra hay una obra de teatro hay una obra de teatro muy famosa no sé pero bueno ya está puesto ahí llamada la destrucción si tenemos bastante con el desastre del 98 que no fue desastre pero bueno entonces que vamos a decir hay un puerto rico tiene que comer y la gente ya sí arroz a las bicholas vamos con las bicholas y estamos cerrando con zongo qué bueno bueno pues ya está capítulo gastronómico aparte ha estado muy el programa desde luego vale al final un poquito se ha desmadrado pero bueno no dejáis una tertulia pero porque vosotros os hechos de unos censores queréis que cierre yo el programa gracias